Deja de reírte y come. Trato de acostumbrarme, papito. Yo creo que se ve guapo. A juzgar por el silencio en la mesa, la mayoría no está de acuerdo. La opinión de Viter es la que cuenta y a ella le gusta. Claro que sí. No me importa lo que digan. Creo que se ve muy guapo. Ya deja de hablar, Burant. Mi hermanita está molesta porque el papá se afeitó por el ministro. Paciencia, mujeres. ¿Tienes una cita con el ministro? Así es. Debo ir a Ankara mañana temprano. Y dormiré allá. Vamos por el proyecto de Nihat. Ojalá todo salga sin ningún problema. Tendrán mucho éxito. Eso espero. Gracias. ¿Alguien ha visto a Bejlu? Está perdido, papá. ¿Por qué no llamaste a Elif? A pesar de que me lo prometió, yo debería quejarme. Mehu y Bejlu están recién comenzando. Es que no quiero llamarla ahora. Lo haré luego. Mientras más pronto lo hagas, mejor. Veremos. No lo sé. Por lo que veo, Bejlu solo necesita tiempo para pensar. Pero habría sido mejor pensarlo antes de hacer oficial el compromiso. Iré al jardín. A tomar aire. Con permiso. Adelante, hijo. Adelante. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias. Podríamos hablar de hombre a hombre. Cariñito. A mí no me parece que Bejlu esté molesto. Solamente quiere estar solo. El pobre está sufriendo. Está bien que sufra. Ojalá aprenda algo de todo esto. ¿Y si no hacen las paces? Los dos realmente se aman. Estoy segura de que lo resolverán. Está bien. Cu réussi a tomar realmente el corazón.